Esta es una historia de tantas, ¿no? Veíamos esta mañana en Arriba Córdoba unas, ahora le vamos a contar otras de argentinos varados. En este caso es un cordobés que está varado en los Estados Unidos. Es el caso de Daniel Bustos. Viajó a un máster de boxeo y ahí quedó. No puede volver. Bueno, Daniel, ¿cómo te va? Buen día, el gusto de saludarte. Un gustazo para mí. Contento de escuchar las noticias en la mañana. Un gusto para nosotros que estamos aquí tan lejos de casa. Bueno, contanos, Daniel, ¿cómo es tu caso? Vos fuiste a un máster de boxeo y ahí quedaste ya sin poder volver. Fui a una capacitación. Vinimos a una capacitación. Me habían pedido, en realidad, a mí, yo hace rato que venía anotado en una capacitación. Yo tengo un gimnasio en Villa Libertadores, que no se boxeo. Y me pidieron un boxeador que estuviera besado con varias peleas para que viniera conmigo. Y el único besado que tenía yo en ese momento, porque tengo muchos boxeadores profesionales, pero con pocas peleas. Entonces, lo traje a un amigo que tengo, que siempre hacemos peleas juntos, que se llama Sardines. Un sanjuanino que está conmigo entrenando. Y acá está conmigo. Y estamos acá desde el 23 de junio, que vinimos al máster, que era el 26. El 28 volvíamos a Argentina. Y de ahí quedamos varados. El día, te cuento, el día nos reclamó el vuelo para el día 12 de julio. Perdón, 12 de julio. Y el 12 de julio estuvimos en, nos hicieron niña hasta Houston. Volamos a Houston, porque nosotros estamos en Phoenix. Volamos a Houston, y en Houston estamos listos. Nos hicieron quedar hasta el día 13, que sería el vuelo, que tampoco nos habían dicho eso. Nos quedamos ahí, menos mal que nos dieron a hotel esa noche en la aerolínea. Fuimos el día 13 a volar, fuimos a hacer el check-in normal, como cualquier persona lo hace. Todo espectacular. Tenemos que esperar hasta la tarde, esperamos hasta la tarde, 6, 7 horas, 8 horas en el aeropuerto. Por eso, esperamos, una vez a subir, a 2 horas de subir el vuelo, nos decían que la capacidad ya estaba completa, que había sobrevendido los vuelos, que yo estaba en la tanda que había comprado los últimos vuelos, que yo no entiendo. El tema es que viajaron 320 y 334 que éramos, o sea que nos quedamos 14 personas varadas. Dios mío. Escuchame, Daniel, ¿y cómo subsisten ustedes ahí varados? Porque obviamente no debe ser barato, tenés que solucionar problemas de comida, problemas de hospedaje. ¿Cómo han solucionado este inconveniente? Gracias a Dios, gracias a Dios, y gracias a Dios, y lo tengo siempre presente, lo tenemos presente los dos. Nosotros, la gente acá que hizo el máster, salió perdido de plata con nosotros porque en realidad cobraron por hacer una capacitación, y no nos dejaron tirados. Estábamos hospedados en el mismo hotel que al principio, que es un hotel muy bueno, solo que nos pagamos nosotros nuestros alimentos, ¿entiendes? Pero en realidad teníamos dinero, tenemos dinero que nos mandaron hasta martes, miércoles, mi esposa, la esposa de él, gente conocida que nos están dando en manos, porque nosotros traemos un cierto dinero para cuatro días, no para más de 25 años que llevamos ya. Claro, me imagino. ¿Y tienen alguna noticia de posibilidades? ¿Tenés alguna luz en el fondo del túnel o todavía no? Mira, nosotros hemos hecho los planes en el día del aeropuerto, el mismo día que nos rebotaron el viaje, nos reprogramaron para el 12 de julio, 12, perdón, 7 de agosto, confirmado, 7 de agosto. Sí. Pero, pero nos dijeron que cada semana estemos en reservaciones, hablando de reservaciones, para ver si puede haber una, estamos en una lista de espera, por posible que se hagan vuelos. Ellos nos avisan, ellos nos avisan por teléfono, por mail, que mañana hay un vuelo. Claro. Que entramos en un vuelo a Buenos Aires. Entonces ahí ellos agarran, nos avisan, vamos al aeropuerto, viajamos, tenemos un montón de vuelos para volver. De aquí a Houston, Houston a Dallas y Dallas a Buenos Aires. ¿Qué aerolínea, Daniel, la aerolínea nuestra, Argentina, la que está, que compraste el ticket, o una aerolínea extranjera? No, no, va acá. En realidad, en realidad, la aerolínea se generó por American Island y después la pasaron, la, se programaron con United. Ninguna de las, American Island está pasando la peor crisis de su historia. Aparte de esto, el tema del argentino no puede volver a la Argentina por la cierre de fronteras, American Island está pasando la peor crisis de su historia, con más de 100 vuelos superiores por día, hasta internos por acá. Hay 6, 5, 4 horas de vuelo atrasado por día acá en los Estados Unidos. Y escúchame, Daniel, esto es una curiosidad al margen de toda la desgracia. ¿Y qué hacen durante el día? ¿Han logrado hacer algo? Porque no van a estar un mes parados, sin hacer nada, de turistas. ¿Han conseguido hacer alguna tarea? Sí, sí, en realidad, yo soy una persona que me muevo mucho, que me muevo mucho, no soy como sardines que se queda en el hotel. Bueno, a mí se mueve, a mí se mueve en el gimnasio. Yo he hecho muchos, hubo muchos contactos con el tema del boxeo, he hecho muchos contactos con muchos gimnasios, he visitado muchos gimnasios aquí, muchos gimnasios latinos allí en esta zona. También ha ido, acá hay mucha discriminación, Lagarto, mucha discriminación a los latinos, mucha discriminación total a los latinos. Bueno, cuando vos caés a un gimnasio que es latino, sos bien atendido, y cuando caés a un gimnasio que es yanqui, realmente no sos bien atendido. Claro. Hay una discriminación total, y bueno, pero yo no paro. Yo estoy todos los días, estoy haciendo... Me hemos ayudado la semana pasada a dos boxeadores que estaban aquí, que son de aquí, que tienen fecha de combate en agosto. Hemos ayudado con distintas clases nosotros, con nuestra experiencia, como técnico y manager, ayudando a ellos. Sardines también con la parte de boxeo, porque tiene muchas peleas. Y bueno, estamos haciendo algo para producir, porque si no uno vuelve un loco, el calor acá no... Y por eso a lo mejor cobran algunos peces también, para ayudar a algunos boxeadores locales, en poder recaudar alguna plata para ir tirando. Si no, vos sabés que dos meses esperando, pero sin certeza, y además no es barato, estamos hablando de un dólar de 200 pesos, el familiar que le tienen que mandar de acá para allá es una fortuna. Muy mucha plata, sí. O pagar acá la tarjeta que gastan allá es una fortuna, pero bueno. ¿Hasta el 7 de agosto, dijo? Hasta el 7 de agosto. Es una pena... Bueno, le mandamos un abrazo, chicos, allí a Daniel Bustos, por lo menos lo han visto sus familiares, y están bien, y ojalá que puedan volver y podamos charlar una vez. Ah, bueno, ahí está, ahí está Daniel, ahí se cortó, se cortó. Justo cuando me estabas terminando de contar que estaban colaborando en la preparación de boxeadores. Exactamente, estamos en eso, haciendo eso, haciendo otro. Tenemos la posibilidad de esta semana ayudar a otros más y volver a ayudarlos a estos chicos. Mientras estemos parados, vamos a movernos, yo no me paro nunca, salgo parado, nunca estoy quieto, siempre me muevo, salgo para ahí, salgo para aquello. Yo en Córdoba tengo un pequeño localcito chiquito de cartelería, yo soy letrista. Sí. Así que de hambre no la voy a pasar. Y si no me vuelven rápido, me van a tener que soportar. Claro, bueno, que se solucione pronto, te mandamos un abrazo para vos y también para tu boxeador allí, que regresen lo más rápido posible y que, bueno, que disfruten aunque sea de estos días allí, que son un poco a presión y obligatorios. Gracias, para lagarto, una cosita, una cosita. Los aeropuertos, nosotros, gracias a Dios, si tocamos mavera, nosotros acá, gracias a Dios, estamos bien. Pero hay mucha gente que está en los aeropuertos, mucha gente que está pasando mal. Sí, sí, sí. Ojo que muchos no vinieron a pasear, ¿sabes? Muchos no vinieron a pasear. Yo lo digo porque nosotros como turistas no tenemos dinero ni para mucho, ni para nada. Si no fuera por la máster que estamos haciendo, ayudando a gente que necesita pelear, estaríamos en una estación patética. Gracias a Dios, estamos a fondo. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y buen regreso. Muchas gracias, lagarto, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. No, por favor. Un saludo muy grande al grupo técnico de la CBC de Córdoba. Bueno, gracias, gracias, que tengan suerte. Bueno, 10 de la mañana con 24 minutos.